Y también debemos tener claro qué velocidad tiene cada eje. El eje primario posee dos velocidades y el eje secundario posee tres velocidades. El eje primario posee la tercera y la quinta. Y el eje secundario posee la primera, la segunda y la cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, si lo separamos, eje secundario, donde está la primera, está en el eje secundario. La segunda está en el eje secundario. La tercera está en el eje primario. La cuarta está en el eje secundario. La quinta está en el eje primario. Otra vez. En el eje primario, en este, aquí tenemos la tercera y la quinta. En el eje secundario tenemos la primera, la segunda y la tercera. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Cuarta, cuarta, cuarta y quinta. Eso es importante saberlo. Cuando uno está estudiando, eso sale siempre en los exámenes. Cuando el profesor pone motor CG 150, que velocidad posee el eje secundario, o que velocidad posee el eje primario. Así que ya lo sabe. Es algo muy importante saberlo. Es algo importante saberlo. Vale. Quinta.